Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Buen día jóvenes. A continuación vamos a ver el siguiente tema para que puedas realizar tus desafíos en casa. Aquí estamos con Miss Kemby respetando nuestra sana distancia. Muy bien chicos, empezarán Miss Kemby explicándoles el tema para que ustedes puedan realizar sus actividades. Ok, nuestro tema es productos notables y factorización. Vamos a ver primero nuestros productos notables. El primero que vamos a analizar es el binomio al cuadrado. Aquí les tengo puesta una flechita de cómo el binomio al cuadrado es el equivalente a un trinomio al cuadrado perfecto. Lo mismo, si tengo un trinomio al cuadrado perfecto, puedo regresar a un binomio al cuadrado. Están relacionados. Ok. Aquí podemos aplicar la fórmula para binomio al cuadrado. Tenemos el caso de suma y el caso de resta. Ok. Aquí está, me dice que es el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Ok. En el caso de resta, ¿qué cambia? Nada más se intercalan los signos. Aquí, aunque no lo tenga, es un signo positivo, luego negativo y de último, positivo. Ok. ¿Cómo podemos definirlo? Entonces, un binomio al cuadrado forma un trinomio al cuadrado perfecto. Y el trinomio al cuadrado perfecto se puede factorizar. Aquí tenemos un ejemplo. Nos tiene puesto 3K más W al cuadrado. Si nosotros realizamos una multiplicación desarrollada, aquí vamos a ver otra vez potencias. Esta cantidad, este binomio, está elevado a la segunda potencia. Entonces, quiere decir que la base... ¿Cuál es mi base? 3K más W se va a repetir ¿cuántas veces? Dos. ¿Cómo realizamos una multiplicación desarrollada? Aquí tenemos la multiplicación de dos binomios. Primero es 3K por 3K. Aquí tenemos 3K por 3K. Luego, 3K por W. Nos vamos con este término, W por 3K. Aquí tenemos W por 3K. Y por último, W por W. En todas estas multiplicaciones vamos a respetar nuestros signos. ¿Ok? 3 por 3 me queda 9. K por K me queda K al cuadrado. 3KW me queda 3KW. W por 3K, acomodando términos, me queda 3KW. Y aquí, como estamos multiplicando, se van a sumar los exponentes. Uno más uno, dos. Me queda W al cuadrado. Aquí tenemos términos semejantes. ¿Qué hacemos con los términos semejantes? Se suman. Recuerden que términos semejantes son los que tienen misma letra y mismo exponente. El coeficiente puede variar. Lo que tenemos que fijarnos es que sea misma letra, K a la primera potencia, K a la primera potencia, W a la primera potencia y W a la primera potencia. Podemos afirmar entonces que son términos semejantes y por lo tanto puedo sumarlos. ¿Por qué sumarlos? Porque los dos son positivos. ¿Ok? Entonces, estas dos cantidades se quedan como están. Y 3 más 3 me quedan 6KW. Como les había mencionado, esta es la multiplicación desarrollada. ¿Ok? ¿Cómo lo haríamos aplicando nuestra fórmula? Sin necesidad de hacer todo este procedimiento, yo puedo desarrollar mi producto. Por eso son productos notables, porque no es necesario que yo haga toda la multiplicación. Hay ciertas reglas que me ayudan a realizar mi producto. ¿Ok? Primero vamos a identificar mi primer término, en este caso es 3K. Mi segundo término es W. Y como es suma, vamos a aplicar la primera fórmula. Entonces me dice que va a ser el primer término al cuadrado. ¿Cuál es mi primer término? 3K al cuadrado. Más dos veces, este 2 siempre lo va a llevar dos veces, el primero. ¿Cuál es el primero? 3K. Por el segundo que es W. ¿Ok? Más tengo W, mi segundo término, al cuadrado. Y hacemos operaciones. 3K al cuadrado me queda 9K al cuadrado. Se multiplica por este exponente 2 por 1, 2. ¿Ok? 2 por 3, 6, acompañado de KW y más W al cuadrado. ¿Ok? No es necesario hacer todo este procedimiento. Yo me puedo ir directo a la fórmula. ¿Cómo vamos a relacionar aquí la factorización? Aquí vimos el producto notable. ¿Qué tiene que ver esto con la factorización? Yo puedo regresar a este le llamamos trinomio cuadrado perfecto. Y este trinomio cuadrado perfecto puede regresar a un binomio al cuadrado. ¿Cómo lo puedo hacer? Aquí tenemos que fijarnos que estos dos términos tengan raíz cuadrada exacta. Y aquí lo podemos ver claramente. ¿Por qué? ¿Qué cantidad multiplicada por sí misma dos veces me dio 9K? Pues esta. ¿Qué cantidad multiplicada por sí misma me dio W al cuadrado? Pues es W. Y comprobar que esas dos raíces, al multiplicarse por dos, lo que me tienen puesto acá, me dé la cantidad que tengo acá. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos mi producto notable y mi factorización. Este se puede factorizar para regresar al producto y este se puede desarrollar para poder factorizar. Muy bien, continuamos ahora con binomios conjugados y diferencia de cuadrados. De la misma forma que les acaba de explicar Miss Cambridge, un binomio conjugado podemos transformarlo a una diferencia de cuadrados y viceversa. Uno es el producto notable y el otro es la factorización. Bien, tenemos el binomio conjugado que, si tú observas en este ejemplo, puedes darte cuenta de que utilizamos las mismas literales y lo único que está cambiando en ambas es que dentro de los paréntesis existe signo contrario. Y puedes observar que el método para resolver únicamente es el hebral cuadrado, ambos términos, agregando el signo negativo. Ahora veremos un ejemplo para que tú puedas comprender cómo funciona esto. Forma una diferencia de cuadrados y es un caso de factorización. Tal como te lo explicaban en el ejemplo anterior, si tú tienes esto, puedes regresar a esta expresión y viceversa. Tenemos el ejemplo M más 5, M menos 5, lo que te mencionaba hace un momento. Tenemos estas mismas expresiones, que aquí es como si esta fuera A y esta fuera el valor de B, y lo único que cambia entre ambas es que existe el signo contrario dentro de los paréntesis. ¿Cómo podemos realizar esto de forma desarrollada? Esta M va a multiplicar a esta otra M, aquí ya te lo estamos expresando. Después esta M va a multiplicar a este menos 5, aquí también ya te expresamos la multiplicación. Después el otro término va a multiplicar, en este caso más 5 a M, como te lo estamos desglosando. Y por último este más 5 va a multiplicar a este menos 5. Te volvemos a recordar, esta es la forma desarrollada de la multiplicación. Si nosotros realizamos las operaciones, tenemos que M por M nos va a dar M cuadrada, M por menos 5 nos va a dar menos 5M, 5 por M nos da más 5M, y más por menos menos, 5 por 5 nos va a dar menos 25. Observamos que en nuestro resultado tenemos términos que son semejantes. Recuerda que son semejantes, como te lo explicaba en hace un momento, porque tenemos la misma parte literal, mismo exponente. En este caso no podemos sumar, porque estamos observando que tenemos signos diferentes. Como son signos diferentes, recurrimos a la ley de los signos para suma y resta, y sabemos que hay que restarlos. Y si a 5 le quitamos 5, entonces nos quedaremos con el valor de 0. Y como es 0, no es necesario agregarlo. Por lo tanto, nos va a quedar únicamente M cuadrada menos 25. Recuerda, esta fue la forma desarrollada. Sin embargo, esto es un producto notable, porque como te comentaban hace rato, un producto es una multiplicación, y se le llama notable porque no es necesario que tú hagas todo este procedimiento, existe una forma rápida de resolver, utilizando el procedimiento que tenemos aquí. Nos faltó identificar primer término, que sería este, segundo término, que sería este, y lo único que hacemos es elevar ambos términos al cuadrado, como los tenemos aquí, poniendo nuestro signo negativo. Si elevamos al cuadrado M, nos va a dar M cuadrada, y si elevamos al cuadrado 5, nos va a dar 25, y mantenemos el signo que tenemos en nuestra expresión. Y con esto terminaríamos binomios conjugados y diferencia de cuadrados. Bien, mis cambios. Continuando con nuestro tema, tenemos binomios con un término común, que al desarrollar se van a dar como resultado un binomio de la forma ax cuadrada más dx más c. ¿Ok? Aquí tenemos la fórmula, se podría llamarle. Binomios con un término común, ¿por qué? En común tienen aquí la literal A, y los no comunes, en este caso sería M y N. Mi fórmula me dice que es el cuadrado del término común, más la suma algebraica de los términos no comunes, por el término común, más la multiplicación algebraica de mis términos no comunes. Vamos a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro. Y aquí, como les decía, forma trinomios de la forma ax cuadrada más dx más c. Y es un caso de factorización. Si lo tenemos desarrollado, se puede factorizar. Si lo tenemos como producto, lo podemos desarrollar. Aquí está el ejemplo. Tenemos mi término común, en este caso es x. Se está repitiendo en ambos binomios. Y los no comunes, en este caso, es más 5 y menos 3. ¿Ok? Primero vamos a realizar la multiplicación desarrollada. Es x, se va a multiplicar por x, tengo x por x, luego esta x va a multiplicar a menos 3, x por menos 3, luego 5 va a multiplicar a x, 5 por x, más la multiplicación de 5 por menos 3. ¿Cómo nos va a quedar nuestro resultado? Va a ser x por x, se suman exponentes 1 más 1, 2. Y conservo la base. Más por menos, menos, x por 3, 3x. Aquí, todos son positivos, mi resultado va a ser positivo, 5 por x, 5x. Tengo más por menos, menos, 5 por 3, 15. Y aquí otra vez tengo términos semejantes. ¿Cuáles son mis términos semejantes? Aquí ya los tengo marcados. Menos 3x y 5x. ¿Ok? Como son de diferentes signos, se van a restar. A 5 le voy a quitar 3, y me va a quedar 2. Estas dos cantidades se conservan como están, porque no les estamos haciendo ningún procedimiento. ¿Ok? Esta es la multiplicación desarrollada. ¿Ok? ¿Cómo voy a aplicar? Para evitarme todo este procedimiento, ¿qué voy a hacer? Primero, identifico mi término común, que es x. La voy a elevar al cuadrado, entonces me va a quedar x cuadrado. Mis términos no comunes, ¿qué voy a hacer? Para hallar el segundo término, este, voy a hacer la resta, o suma algebraica, de mis términos no comunes. A 5, como tienen diferentes signos, les voy a quitar 3. ¿Ok? Y para el tercer término, el independiente, ¿cómo lo voy a obtener? Con la multiplicación de mis no comunes. ¿Ok? ¿Cómo me queda entonces? Me queda x cuadrada, a 5 le quito 3, y me va a quedar 2x, más por menos, menos, y 5 por 3, 15. Siempre voy a respetar los signos. Por el contrario, si los dos fueran negativos, en lugar de restar, voy a sumar esas dos cantidades y van a conservar su signo. ¿Ok? Siempre respetando, leo los signos para suma, resta, y para multiplicación. ¿Ok? Si estamos como un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, puedo regresar a esto. ¿Cómo? Yo ya sé que un trinomio viene de dos binomios, entonces voy a tener dos paréntesis, y para hallar, ¿qué cantidades van a ir en los paréntesis? Sé que el término cuadrático es el que voy a sacar la raíz y va a ir en los dos paréntesis, y ¿de dónde voy a obtener mis términos no comunes? Voy a buscar dos números que multiplicados me den 15 y que al sumarse o restarse me den 2 positivo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con el signo. Esos números me deben dar la cantidad con todo y el signo. ¿Continuamos? ¿Sí, bueno? Ok. Ok, continuamos con cubo de un binomio, que también lo podemos transformar a un polinomio de cuatro términos. Vamos a explicarle nuevamente la multiplicación desarrollada, y después vamos a aplicar la fórmula que tenemos aquí para obtener nuestro resultado. Es importante que observes que tenemos dos formas, una positiva y una negativa, y en ambas lo único que cambia es prácticamente el signo que tenemos. Ahora vamos a observar cómo se obtiene esto. Tenemos que es por un polinomio de cuatro términos, y es un caso de factorización, así como te lo hemos dicho en los anteriores. Si tenemos el cubo de un binomio, podemos pasar a un polinomio y podemos regresar. ¿Ok? Esta parte ya debe de haber quedado. Tenemos entonces nuestro ejemplo, que en este caso es x menos dos al cubo, que recuerda que esta potencia me está indicando que voy a multiplicar tres veces esta expresión. De forma desarrollada, tenemos x al cubo menos... Aquí no realizamos la multiplicación desarrollada. ¿Por qué? Porque es muy laboriosa y vamos a obtener una cantidad muy grande y vamos a tener que estar haciendo operaciones un poquito más complejas. ¿Ok? Entonces aquí nos estamos yendo directo a la fórmula. ¿Ok? Ok, bien. Aplicando la fórmula que tenemos aquí, observemos que ahora nuestra expresión es una diferencia, entonces vamos a obtener esta fórmula. Tenemos que a al cubo va a ser nuestro primer término, en este caso a, que es la que está representada con x. Nuestro segundo término es menos, en este caso tenemos tres, que observa que se queda el coeficiente, el valor de a al cuadrado, que ya habíamos dicho que a es x, por eso aquí lo ponemos al cuadrado, el valor de b, que en este caso es menos dos, aquí tenemos el dos, la suma nuevamente de tres, coeficiente, tres veces el valor de a, que tenemos que es x, y el valor de b al cuadrado, que ya habíamos dicho que el valor de b es el dos, entonces lo elevamos al cuadrado, y por último tenemos menos nuestro valor de b al cubo, que ya habíamos comentado que el valor de b es dos. Realizando nuestras operaciones, tenemos que x elevado al cubo, pues queda x al cubo, dos por tres, aquí es como si tuviera el coeficiente uno, dos por uno es dos, tres sería seis, seis, y lo único que queda elevado al cuadrado es la x, dos por uno es dos, por tres nuevamente sería seis, dos, aquí lo estamos elevando al cuadrado, dos por dos, cuatro por tres, dos, es verdad, pero está ahorita para aceptarla que era el pie. Y aquí por último tenemos nuevamente dos al cubo, que significa multiplicar dos por dos por dos, dos por dos cuatro, por dos ocho, y respetando nuestra expresión necesitamos dejar el signo negativo. Te explico el de la suma. Si tenemos el caso de la suma, ¿qué va a cambiar? En el caso de la suma voy a tener todos mis signos positivos y voy a aplicar la misma regla o la misma fórmula. Primero identifico cuál es a y cuál es b, ¿ok? Aquí a es x y b es uno, ¿ok? Entonces es a al cubo más, recuerden que este tres por fórmula va a ir en el segundo y en el tercer término, más tres veces el cuadrado del primer término que es x por el segundo término que es uno, más otra vez tres veces el primer término por el cuadrado del segundo término que es uno, más el cuadrado, perdón, más el cubo del segundo término, ¿ok? Realizando operaciones nos queda de esta manera, aquí es de sencillo porque el número es uno, ¿ok? Y las veces que se eleva cualquier potencia uno siempre nos va a quedar uno, ¿ok? Entonces x al cubo me queda x al cubo, tres por x al cuadrado por uno me va a quedar tres x cuadrado, aquí uno se está elevando al cuadrado pero como les estaba diciendo nos va a quedar uno, por x, x por tres, trece, y por último uno al cubo me va a quedar uno, ¿ok? Bien, esas son prácticamente las formas que tú vas a trabajar y los ejercicios que te han indicado tus profesores de matemáticas, esperamos que te sirva de repaso esta actividad y no olvides enviarla a tus profesores correspondientes a su correo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Miss Kenley. Gracias, Miss Kenley. ¡Suscríbete al canal!